¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilos! ¡Sólo es una tormenta! ¡Cuidado, tío Trevor! ¡Córreste aquí! ¡Cuidado! Atrapados. ¿Qué hacemos ahora? No os preocupéis. La orientación es mi sexto sentido. ¡Sesto bebe! ¡Seguimos callando! ¡Por aquí! ¡Vamos! Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Es increíble. ¡Agránchame! La temperatura está subiendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? 48 horas, quizá menos. Subid. Ya voy delante. ¡Muchachos, sujetaos fuertes! ¡Es por ahí! Un río de lava. Se está acercando. ¿No habías visto nunca un dinosaurio? ¡Jamás de carne y hueso! ¡No! ¡Agránchame! Gracias.